¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de sobreviviendo 100 días en SkyBlock Ya sabéis, este vídeo es otro vídeo más de mi serie de vídeos de sobreviviendo a 100 días Y en el episodio de hoy pues no iba a ser menos SkyBlock, por supuesto Así que nada, vamos a hacer el generador ya Que no sé por qué a mucha gente le cuesta simplemente hacer esto Y pues nada, este es el SkyBlock típico, literalmente en este SkyBlock Si esto no me da ningún brote, pues literalmente hemos perdido, ¿vale? Así que recemos para que no sea así De hecho los primeros tablones de madera me los voy a gastar en una mesa de crafteo Y en losas, o sea, sin más En losas que estén uno de estos por debajo ¿Por qué las queremos que estén por uno por debajo? Pues para que no se generen mobs, básicamente Bueno gente, éxito, ¿eh? Primer árbol, dos brotes Ahora sí que ya es más improbable que nos quedemos sin absolutamente nada La realidad es que me he gastado toda la madera Esa es la realidad, los palos no me los he crafteado, ¿eh? Por cierto, pero pues bueno, es el precio Así que nada, voy a esperar a que se vayan generando árboles Y vamos a ir avanzando poco a poco A ver qué tal Ok gente, llevo un buen rato ya farmeando Día 2 Bueno, de hecho ya estamos prácticamente en el día 3 Y pues esto es todo lo que he farmeado Toda... bueno, de hecho tengo más de lo que pensaba Simplemente he estado aquí AFK Yendo cambiando de pico Mientras me hacía unos Clash Royale Me he hecho mucho más Y pues nada También he talado un poquito de madera Que creo que no tengo tanta Bueno, tela, ¿eh? La madera que tengo Tengo bastante madera en verdad Entonces, bueno Claramente lo de extendernos Lo vamos a hacer con roca No lo vamos a hacer con madera Porque no somos aquí masoquistas Pero cosas que debemos hacer, ¿vale? Ya vamos muy chetados No tenemos semillas Entonces cosas que debemos hacer Pues hacer una pequeña granjita Para tratar de conseguir semillas Y así tratar de conseguir pan O zanahorias O lo que sea Porque no No puede ser que Que nuestra única manera de obtener comida Sea con manzanas Porque es que nos vamos a morir O sea, os lo digo ya Nos vamos a morir Y este skyblock es hardcore Así que me gustaría no morirme Voy a extender esto uno más Porque se me acaba de caer una manzana Que me acaba de doler muchísimo O sea, acabo de ver que una manzana Se cae por el vacío, tío O sea, de verdad tenía que yo presenciar esto De verdad Las cosas que uno tiene que ver En su día a día Mi comida Mi supervivencia Se cae de caer por el vacío, gente Vale, vamos a hacer así Y ahora sí Vamos a hacer un huevo de losas No tantas Tampoco tantas De hecho Con esto ya basta Vamos a colocar unas 40 Y nos vamos a hacer una granjita Entonces Pimba Vamos a poner aquí las 40 losas Vamos a hacer un buen muro Porque es que aquí Es muy importante Que no pase ningún mob por aquí Pues nada Lo he construido tal que así Vale, con esta estructura Y ya está Simplemente aquí habrá que esperar Que se genere un mob Se ha puesto esta pequeña protección Pues para no caernos Y ya está De hecho voy a poner aquí Dos más por si acaso Pero que vaya Que lo veo muy improbable caerme Entonces nada Aquí se tendrían que ir generando mobs Y ya está Grabo este clip Para que veáis un poquito Lo peligroso que es Vale, ha fallado la flecha Vale Para que veáis un poquito Lo peligroso que es O sea, prácticamente he muerto Y es que he cometido aquí un error Que es que no me he dado cuenta, tío No me lo habéis dicho, chat Vamos a hacer esto así Pim Me he autosaboteado ahí Tengo que hacer Tengo que cubrir esto así Porque si no se generan mobs Aquí encima Que es lo que me ha pasado Y se me ha ligado Que flipas Vale, voy a hacer así también Vamos a romper esto Y hacemos así Vale, perfecto Cogemos esto Tintín ¿Veis ahora que tengo cinco manzanos, no? Eso significa que en breves voy a morir A ver, la llama esta Me la voy a llevar por delante Lo siento mucho Y el hueso este Me lo voy a gastar A ver si me dan Una semilla Con un poquito de suerte Nada Una semillita Una Y este otro me lo voy a guardar La verdad Entonces nada Ahora simplemente Hacernos una azada Ir cultivando Y ir obteniendo Trigo Sin más Lo suyo sería quitarlo De aquí abajo Que es lo que vamos a hacer luego Que lo vamos a quitar aquí en un momento Y ir haciendo Bueno, gente Voy a ser totalmente sincero No iba a hacer esto Porque me he dado palo Pero es que ya empiezo a tocar Vale He hecho ya todos estos cultivos Es verdad que vosotros no lo habéis visto Pero bueno Ya empiezo a tener más comida Vale No voy sobrao Ni de broma De hecho tengo que farmear mucha comida Entonces en eso nos vamos a centrar Diréis en comida ¿Cómo que en comida? Efectivamente En comida Vamos a Hacernos Una pala De hecho nos vamos a hacer dos ¿Qué me dices? ¿Puedo hacerme dos, no? ¿No? 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 ¿No tengo? Sí que tengo Sí que tengo Sí que tengo Alokin Sí que tengo alokin Vamos a hacernos otra pala Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy 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 sencillo Vamos A quitar toda la tierra De aquí debajo ¿Vale? Porque es una realidad La tierra que hay por aquí Sobra Entonces diréis Oye Sí, sí Muy bien ¿Pero cómo lo vas a quitar? Pues como veis He cogido aquí el cubo de agua Y voy a arriesgar Mi vida Mi salud Mi Me voy a arriesgar yo Y vamos a Quitar todo lo que sería la tierra ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues nada Lo cojo el agua aquí El agua hace un túnel Bajamos por el túnel Rompemos aquí Bueno, rompemos No, colocamos aquí dos bloques Colocamos aquí otro Como nos da bastante igual Perder o no El agua este Y lo voy a quitar Porque pues es molestar Importante no caerse ahora Perfecto Y ahora ya estamos relativamente seguros Nada nos puede golpear He escogido que sea Hacer esto de día Pues si lo hacíamos de noche Nos podíamos poner en graves problemas Y sé que parece algo simple El quitar la tierra Pero Lo vamos a hacer con mucha calma Ya que la tierra es extremadamente Importante En un Skyblock ¿Vale? Diréis No coloques bloques de Adokin enteros Que luego los vas a perder todos Tal Cierto Voy a usar losas Yo lo voy todo perdido A ver, no pasa nada Por perder medio stack de Adokin Pero bueno Vamos a hacer así Pim, pim Pim, pim, pim Pim, 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 pim Eso no os preocupéis Si queda feo tal Lo vamos a quitar luego Así que ni preocuparse, hermano Vale, vamos a hacer así Lo que me cuestiono es Si quitar la tierra que hay aquí también Eso sí que me lo cuestiono A ver, lo que sí que voy a hacer Va a ser reponer la tierra que quite Con Adokin O sea, eso es algo que Quiero que tengáis todo claro Es decir, vamos a quitar solamente Estas dos capas Sí Pero la tierra la voy a sustituir Por Adokin Para que se quede un poquito La estructura de la isla Que no sea todo tan frío Hay que tener cuidado por aquí Porque por aquí es donde Había el agua o algo así De momento no se me ha caído Ninguno de tierra Lo cual hace que esté contento Cuidadito que por aquí Habrá la lava o algo así Voy a coger otro bloque entero Otro stack entero de Adokin De hecho me voy a coger dos Pues sí, las moscas Perfecto Cuidadito que por aquí Está la lava Vale, nada Nada, nada Nada Y ahí está la lava Vale, creo que acabamos De perder uno de tierra Es verdad, tengo que quitar Toda esta roca, eh Muy bien, ya tenemos toda la tierra Subimos Rompemos este último bloque Solo voy a romper De a ver que así Se me va a hacer mucho más fácil Y sí, la verdad es que He perdido prácticamente Todos los bloques Vale, vamos a hacer así Colocamos aquí el bloque Tal Y ahora ya Está todo cambiado Como vamos a ver Perfecto Me quedaría por terminar De sustituir todo esto Pero en vez de sustituirlo Lo que voy a tratar de hacer Va a ser Extender, ¿no? Solo tenemos un bloque de agua Así que tenemos que usarlo Muy inteligentemente Por lo que Este bloque de agua Lo voy a usar Básicamente Para que entendáis Lo que voy a hacer Bloque de agua Uno Dos Tres Cuatro Creo que es ese Alcance máximo Que tiene esto Entonces cogemos aquí El hacha Rompemos esto Rompemos esto Y rompemos esto Y colocamos Uno Dos Tres Cuatro Y este es el margen Que vamos a usar Por ejemplo Evidentemente He de tratar de dejar algo Para lo que vendría siendo Todo el tema De árboles ¿Vale? O sea, he de guardarme Un poquito de tierra Están muy bien los cultivos Tal Pero hay que guardarse Para los árboles Que si no Así que morirse de hambre Es importante Pero Los árboles también Vamos así Perfecto Y ahora simplemente Cogemos la azada Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Una pena Que no me hayan dado Dos de agua Porque en verdad Es lo suyo Pero no sé por qué Pues este Skyblock en concreto Pues no tiene eso No me preguntéis el por qué Vamos a quitar todo esto Esta tierra es muy probable Que la termine quitando Esta tierra de aquí Ya os lo digo Nada Vamos a hacer el Uno, dos, tres, cuatro Por aquí Perfecto Cogemos la tierra Pim, pim, pim Muy bien A partir de aquí Creo que voy a quitar Simplemente la tierra Voy a poner a Dockini Y ya está La verdad Que es lo más O sea no lo más safe Sino lo mejor para la isla Hay que ratear todo tipo de tierra Esta tierra también la voy a ratear Por supuesto De hecho esta voy a dejar el espacio Y nada Ahora simplemente que vayan creciendo los cultivos Y ahora sí que sí Es imposible que tengamos problemas de comida O sea tenemos un montón de trigo Aquí plantado Y nada Muy contento de haber reformado la isla Entonces ahora lo que haré Será aquí una parte Para todo tema de árboles Que lo voy a hacer con esto de aquí Y ya estaría Por otra parte Tengo ocho de hilo ¿Qué significa esto? Que me falta uno Ahí hay una queridísima araña Que vamos a ir a por ella ahora mismo Después de matar estos dos creepers Nos alejamos Por favor no explotes Gracias No explotes por favor Explotado Vale Afortunadamente lo hemos hecho de un material Hiper resistente Que es las losas de adoquil Y no pasa absolutamente nada Vale La araña esta Necesito matarla Y que me suelte hilo Por favor Maravilloso No me lo he soltado Bueno gente Informaros de que acabo de conseguir Una cota de mallas Vale Se le ha quitado un zombie Y no lo he grabado Porque no voy a grabar cada vez Que he matado a un zombie Pero Sí Efectivamente Cota de mallas Que nos llevamos Ojo Membrana de phantom También Item relativamente importante No voy a mentir La membrana de phantom Es muy importante De hecho Por eso estaba yendo A la zona de zombies Para conseguir Otra más de hilo Que es lo que he dicho antes Y hacerme por fin Una cama Y que nos ponen más phantom Pero bueno He avanzado en esta zona también Como estamos viendo Vale Y ya estoy empezando A plantar cositas Un error que me he dado cuenta Y me sabe bastante mal Es que he perdido todo el césped O sea No es que lo haya perdido Es que lo he quitado Vale Y me he quedado sin tío O sea Ahí Eso ha sido error mío La verdad De no haber jugado Demasiados skyblocks No sé que tan Punto negativo sea Ese phantom Me podría haber matado Perfectamente Bueno no Realmente es que no empujan Demasiado También hay que decir Pero pues eso Ojo Ojo Los árboles estos Con Pero esto tiene Avejitas dentro Porque si tiene avejitas dentro Lo voy a dejar Lo siento mucho Si tiene avejitas dentro Lo dejo Que ojalá que las tenga La verdad Sí que las tiene Pues esto me va a venir Para el cultivo Que flipas tío Porque las avejitas No sé si lo sabéis Pero polinizan Polinizan esto Y hace que todo crezca más rápido Pero Oh no Pero claro No van a polinizar Si no tienen Flores ¿Verdad? Y claro Como no hay césped No puedo tener flores Bueno pues aquí tenemos Un poquito Un ejemplo De lo que sería un fail ¿No? Vale ahora entiendo Por qué necesitaba El césped Pues nada Una mala jugada Que voy a tener que arrastrar Hasta el final del skyblock La verdad A no ser que me den más césped Que lo dudo Bueno tampoco es que sea Hiper relevante ¿No? O sea las flores Tampoco es que Le importan a alguien Las flores Pero no sería Vamos a hacer así Perfecto Puedo salir por aquí A ver si puedo Conseguir nadar Perfecto Y pasar por aquí Y nice Vamos a romper esto Y lo que vamos a hacer Va a ser colocar losas ¿Vale? De hilo Perfecto Se nota muchísimo De la pechera Es decir Cogemos el hilo este Hacemos esto Wait Ah necesito 12 En serio Pensaba que eran 9 No sé por qué No dime que no se ha caído el casco Se ha caído el casco tío No tío ¿Por qué? Bueno Dime que me atropeas el casco Y estoy contento Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper No va a explotar Va a explotar Vale bien Cuidado con el zombie Que no haya ningún phantom No hay ningún phantom Vale me ha dado el casco Y el hilo también Sí el hilo también Buah El armadura Tengo a punto de romperse Aquí otra araña Que tampoco me da hilo Por cierto La armadura esta Más pocha Mi pechera tío Mi pechera de gota de mayo Se va a romper La pechera es muy importante O sea realmente Me proteja muchísimos golpes A ver si se va a romper ¿No es mejor convertirla en pepita? Creo que la voy a Creo que es mejor convertirla en pepita Y parmearme un escudo O sea prefiero un escudo Mil veces A toda una armadura entera Con el dana Lo que voy a hacer Va a ser una cama ¿Y dónde coloco la cama? Nadie lo sé Me pongo un lugar seguro Por favor Voy a poner la cama aquí Dormimos Let's go chat Y nos Vale Respondeamos en el agua Me parece bien Salen las abejitas Y ahora ya sí que sí No hay más phantoms Ahí hay en el fondo Que están muriendo Un esqueletito No hay más phantoms Y van a empezar a crecer Los árboles y tal Pues ahora ya Pues el único objetivo Que nos quedaría Sería Hostia No me jodas No ¿Qué es esto? No Hay un libro de objetivos Gente Qué mal Hay un libro de objetivos Y me lo he pasado por el forro Todo el rato que llevo jugando Llevo 10 días Que son como Cada minuto son 10 minutos Llevo 2 horas prácticamente jugando No ¿Cuáles son las normas? Vale No te suicides aposta Para regenerar tu vida O tu salud No entiendo por qué esto es una norma De hecho es algo bastante estratégico No sé Es algo que Yo creo que Pero bueno Entiendo Entiendo el punto Así que O sea que no lo hagas a propósito Vaya Pero bueno Yo juego en hardcore Así que esto no me afecta Y no juegues en pacífico Tampoco me afecta Las normas un poco Como que Me deja usar creativo y tal Bueno Challenger Construir un generador de roca Vale Construir una trifarm Hecho Construir una casa Hecho O sea mi casa es esto Con mi tejado Vale No voy a hacer nada más Expandir la isla Hecho Hacer una Una granja de melón Una granja de melón O sea de esta cosa pocha ¿Quieres que me gaste la tierra? 20 de tierra en esto Sí pues si quieres que lo haga Dame más agua Hijo de puta ¿Qué quieren que lo haga? ¿Lo hago aquí? O lo puedo hacer aquí ¿No? Cerca de la agüita Build a mob spawner ¿Cómo que build a mob spawner? No lo puedo craftear ¿No? Un generador de spawners Ah un mob spawner Construye un mob spawner En plan eso de ahí Vale 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 Es verdad Que soy imbécil tío Sí 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 que lo he hecho Coreitas 64 flechas Que os tengo un arco Coreitas 64 de mi Vale ¿Hacemos las misiones estas? No me parece mala idea Hacer estas 35 misiones En 110 Para tener una pequeña pauta De lo que hacer Y decir me he pasado el skyblock ¿Sabes? Que ahora mismo pues voy a ser sincero No necesito nada más Para sobrevivir Ahora mismo es un ciclo Así que me gustaría Poder editar el libro No puedo ¿No? Hemos hecho todos estos Lo que hay que hacer ahora Es una melon farm Y una pumpkin farm Así que vamos para ello Vale gente os cuento Lo que acabo de pasar Voy a hacer reformas Pero ya Se me acaba de caer un disco Tío Tenía un disco Pero eso empezó a grabar el clip O sea he conseguido un disco Y se ha caído el vacío Por culpa de como está Estructurado el puente tío Que rabia Que rabia tío En verdad me da igual Pero Jolín Quería el disco A ver que tampoco lo puedo usar ¿No? Pero No sé Mola bastante decir Tengo un disco ¿Sabes? Creo que es algo Creo que es algo De las cosas más irrelevantes Que tiene en Minecraft Y que sin embargo A todo el mundo Le gusta conseguir uno O sea A mí Sinceramente Después de la caza De Wither Skeletons Mi actividad favorita Es literalmente conseguir discos O sea No es broma O sea Me parece algo Tan extremadamente divertido Y sobre todo Hacerlo al aire libre Cuando ya estás chetado Y tienes protección 5 Y pues no te supone Un challenge Súper complicado El ir tanqueándote Los mobs Constantemente O incluso Cuando no estás tan chetado No sé Ponerme abajo en los comentarios Cuál es vuestra actividad favorita De Minecraft A lo mejor algunos Pues simplemente es pescar Para gustos colores No voy a criticar a nadie Vamos a guardar El casco por aquí Ya tenemos dos pepitas de hierro Necesitaríamos unas cuantas más Pero voy a tratar de conseguir un disco Tío Es que ahora me he quedado ahí Con la puntita De no poder conseguirlo Vamos a plantar todo el tema este Lo que he visto es que las calabazas Las tengo que plantar rápido Es decir Las he de hacer crecer Si las hago crecer Pues ya está Ya lo tengo Entonces lo que tengo que hacer es Romper esto Romper esto otro Pim pumba 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 Semilla de calabaza La de sandía también Semilla de sandía Y hacemos crecer esto Perfecto Esto pues simplemente Lo romperíamos Y extenderíamos esta partecita Bueno Ok Ok Y ya lo vamos a arar Una vez Porque ahora mismo La verdad es que no tenemos nada Vale Voy a guardar el polvo de hueso Y ahí en el fondo Se ha generado un creeper Y un esqueleto No Un creeper Y de hecho se ha disponado Vale Pues a ver si consigo un disco Tío Porque ahora me cago con todo el mono Vamos a ver cuál es nuestra siguiente misión Porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer ¿Cuántas flechas tengo por cierto? 7 flechas Pero si no he gastado ninguna He farmeado un montón de esqueletos ¿Qué dices? Pues nada 7 flechas Un montón de manzanas Que no me sirven para Bueno prácticamente nada Tierra la voy a volver a dejar en su sitio Vale Vamos a ver qué podemos hacer ¿Vale? A ver Compostar 10 cactus blocks Ok Craftear 10 jack o lanterns O sea que he de farmear cactus Y jack o lanterns Así que pues toca hacer también una granjita de cactus ¿En dónde hacemos la granjita de cactus? La voy a hacer evidentemente Pero bueno que ya me entendéis Vamos a coger el cubo Me podría haber dado Repito Yo sé que soy muy pesado a veces Pero es que es verdad O sea me tendrían que haber dado otro más Pimba 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 Voy a dejarles espacio ya a los cactus Voy a hacer así Les voy a dejar dos de espacio Entre cactus y cactus Que no quiero que Salto solo boteen los unos a los otros Pimba 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 Y me faltan slaps Vamos a hacer así Pimba Slaps ¿Dónde están? Pimba 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 Perfecto Vale Vamos a hacer así Y ahora He de colocar una slap aquí debajo ¿No? Sería lo suyo Yo he de hacer Es muy fácil lo que tengo que hacer He de hacer así He de colocar la slap aquí Pequeño corte Vale chat Se han espalado estos saqueadores Y quiero saber si los saqueadores pueden matar al creeper Y darme un disco con él A ver Aunque no sé esto hasta qué punto va a ser worth Pero bueno A ver si le dan la última flecha Necesito otra más el creeper Y no No me dan disco Vale Voy a matarlo Perfecto Y por aquí había otro de la bandera Que creo que se ha caído con un poquito de suerte O está aquí ¿Consigo la bandera? Consigo la bandera A ver me voy a quedar con el efecto este Que es un poco ya Pero bueno Tengo la bandera Algo salgo Perfecto ¿Cuánto tarda? 99 99 horas Ah no 99 minutos Ok Es aguantable creo Lo malo son sus partículas Pero bueno No pasa nada Oh por cierto He estado haciendo esto de los cactus Vale Porque todos los creeps que hago son de noche Voy a dormir He estado haciendo lo de los cactus Y he farmeado también calabazas Vale Importante Importante Muy importante Porque vamos a abrir el cofre Y tenemos las 19 calabazas Los 21 cactus Y las Ojo que tengo ballesta No me había dado cuenta Mucho Y las misiones Una de las misiones es Composten cactus blocks Vale Pues 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Ya hemos compostado el cactus Que la verdad que no sirve para nada más que para compostar Y luego Craftea 10 jack o lanterns Así que necesitamos pues eso Carbón Carbón Necesitamos 3 de carbón Para eso necesitamos 1, 2, 3 Pumba Y otro cuarto Pumba 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 Aquí Y perfecto Una vez hayamos conseguido esto Pues crafteamos un par de antorchas Y tenemos ya las jack o lanterns Y ya de paso vamos a aprovechar para iluminar lo que vendría siendo todo esto He extendido un poquito la isla evidentemente Para poder poner los distintos crafteos y tal No voy a seguir recolectando calabazas y tal Porque es que me parece un poco inútil Con todo el respeto Haciendo las calabazas Cogemos 3 de carbón vegetal Y teóricamente ya deberíamos poder hacer los jack o lanterns Ah con antorchas Es verdad tengo que hacerme las antorchas primero Las antorchas y calabaza iluminada Tiene que estar cortada Guay como corto yo la calabaza Me encanta que esté todo lleno de abejas Creo que el único motivo por el que se me ponen menos mobs Son porque está todo lleno de abejas tío Es increíble Lo tengo todo llenísimo de estos insectos Vale pues necesito cortar la calabaza Yo la verdad 2 de hierro no sé de donde lo voy a sacar eh No voy a mentir O sea no sé ni donde sacar uno A ver lo que podemos hacer ahora es Vamos a guardar esto Lo que podemos hacer ahora es Hacernos un portal Que lo voy a hacer aquí mismo eh Ya os lo digo El portal no lo vamos a poder mover de sitio Eso hay que tenerlo en cuenta Así que hay que escoger bien el lugar Y el lugar cual va a ser Pues este mismo Efectivamente Como veis me lo he pensado mucho Vale Entonces Va a ser tal que Pimba 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 Uno dos tres Pumba Uf casi coloco mal Uno dos tres Pumba 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 Ok Ahí tenemos el portal ¿Cómo encendemos el portal? Muy fácil Cogemos uno de los bloques que más fácil se incendian Que es nada más ni nada menos que Nada Porque no tengo ninguno Así que voy a coger madera Vamos a coger la lava Que no sé dónde está Está aquí no Y esto es muy simple gente Cogemos un poquito de lado aquí y tal Esto es tan fácil como Coger la madera Hacer así Y es que la verdad La gente para hacer esto se complica demasiado Oh Tengo un problema ¿no? O no Hacemos así A ver tengo un problema Y es que he de intentar no incendiar todo lo que haya alrededor La verdad Ese es mi mayor problema ahora mismo Vale Cogemos esto por aquí Pim Colocamos la lava tal que aquí Esto lo cerramos Y esto se debería incendiar en breves Porque abajo lo tengo cubierto Sí Pues nada Esto se debería incendiar en breves ¿Vale gente? Me voy a quedar a esperar de hecho Yo creo que sale worth it Bueno gente Al fin Vamos a hacer así Pimba 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 Pues vamos a entrar al portal ¿no? Realmente tampoco tengo mucho más que hacer Vamos a romper esto Vamos a romper esto Vamos a romper esto Voy a hacer esta parte segura Porque siempre pasa lo mismo Lo típico Que sale si justo te sale ahí Un zombie pigman que te empuja O cualquier cosa Así que vamos a hacer aquí un borde Un borde importante Un borde importante Porque si no Si no se nos lee Se nos ha liado Y hasta aquí el vídeo Vale Vamos a hacer así Pim 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 Yo creo que ya ahora Es bastante más improbable Que venga nadie a tirarme La verdad Vamos a entrar ¿vale? Estoy tenso Estoy tenso No sé que puede haber al otro lado La verdad Pero A lo mejor lo típico de glowstone Probable ¿Por dónde salgo? ¿Veis lo que os digo? Que depende por dónde salgas Vale Maravilloso Ahí hay una pared Una pared de ¿Qué es? De infiedra ¿No? Estoy De hecho Si me subo un poquito los chum Ok Vamos a abrir el cofre No sé que puede haber aquí dentro Espero que No sé Vale Setas Otro de agua Que es lo que estamos pidiendo Claro Si no no puedes plantar la caña de azúcar Protes de abedul Vale La glowstone La recojo Me la llevo La dejo ¿no? La voy a dejar La verdad es que la glowstone No me sirve para nada ¿no? Vale Ok Teletransporte instantáneo What? O sea literalmente No ha habido pantalla de carga ¿Puedo volver a hacer esto? O sea no hay pantalla de carga ya O como va Esto lo han actualizado Así que ahí ¿no? Que raro ha sido eso O sea literalmente no ha habido pantalla de carga Dejarme volver a hacerlo O sea me he puesto aquí Y no ha habido pantalla de carga A ver si esto es Vale Así que la ha habido Lo único que ha sido Extremadamente rápido Bueno claro Porque tampoco hay mucho que cargar ¿no? Bueno importante 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 Tenemos al fin Agua infinita Así que la vamos a poner En el primer lugar que podamos Cogemos el hielo Lo colocamos Lo rompemos Cogemos el agua De por aquí Colocamos aquí un bloque Temporal Perfecto Rompemos esto Pim Pim Y ya tenemos Agua infinita Por fin Por fin Por fin Por fin A ver la podía haber conseguido muchísimo antes Es verdad Pero es que Prefería hacerlo un poquito por orden Y ahora repito Necesito Necesito hierro O sea dos de hierro Pero es que ¿de dónde se Se supone que tengo que sacar yo dos de hierro? Tío Matando zombies No creo ¿no? A ver por ejemplo Ese zombie tiene una pala de hierro Si lo mato y me da la pala de hierro Me llevo una pepita de hierro Pero es que si tengo que conseguir así todo el hierro Porque los zombies ya no dan lingotes de hierro ¿verdad? Bueno mira Otra pepita que me llevo tú No sé si tengo que conseguir así los dos lingotes de hierro Madre mía la de farmeo que voy a tener que hacer Lo voy a ir fundiendo estas cosas Porque si no me ocupa mucho espacio tío Pues nada voy a ver que soy capaz de farmear Yo que sé Pues nada gente Os voy a decir un poquito los cambios ¿vale? Tengo armadura y efectivamente he estado farmeando unos cuantos zombies ¿vale? Estas son las armaduras que me han ido dejando Creo que no me puedo equipar ninguna Bueno alguna pecherita me podía equipar ¿no? Estaba Vale He ido consiguiendo esto La verdad es que el tema de oro no lo tendría que gastar a lo que lo estoy pensando Porque pues una Lo que vendría siendo una manzana de oro puede ser muy importante Aunque tampoco puedo hacerme la poción en sí Pero bueno La poción de debilidad me refiero La verdad es que este skyblock está bastante limitado No voy a mentir El objetivo del skyblock es únicamente completar el libro Y hablando de completar el libro Habíamos dicho de craftear 10 jack-o'-lanterns Y efectivamente ya tengo todo el hierro Y es que he conseguido un lingote de hierro Que eso ya era lo que quería Conseguirlo mediante zombies Y bueno pues ya tenemos las tijeras ¿vale? Sí Sí, la verdad es que todo lo que hemos hecho hasta ahora Para conseguir unas tijeras Literalmente es el ítem más complicado que he llegado a conseguir Y sinceramente espero no tener que volver a pasar por algo así Nunca más porque menuda pérdida de tiempo Vamos a romper esto ahora El hacha está a punto de romperse La espada que he roto dos espadas Poco se habla He farmeado, bueno no solo he farmeado zombies No os penséis que aquí he estado perdiendo yo el tiempo He farmeado también pues todo lo que había Pues algún que otro creeper, huesos, cuerdas Evidentemente pues si eran zombies iba directamente a por ellos ¿no? Vale, tengo las 10 jack-o'-lanterns Ahora en teoría debería poder craftearlas ¿Por qué no puedo? ¿Dónde están las antorchas? Aquí están las antorchas Vamos a craftear los 10 jack-o'-lanterns Perfecto Ahí está, 10 clavazas iluminadas Let's go Ok, la misión más complicada Literalmente ya la he hecho ¿eh? Creo O sea, espero que a partir de aquí sea todo fácil Me gustaría iluminarlo todo Voy a poner alguna que otra iluminación en las esquinas Sobre todo para iluminar un poquito plan en general ¿no? Aquí hay la lava ¿vale? Vamos a ir por aquí Hay, es que hay demasiadas abejas Hay demasiadas abejas, te lo juro A ver, lo bueno es que ahora puedo usar esta iluminación para absolutamente todo ¿eh? Eso sí que es verdad Ok, yo creo que está todo bien iluminado Vamos a dejar esto por aquí Vamos a ver Ah sí, cultivo de zanahorias ¿vale? Tengo un huevo de zanahorias aquí Y el cultivo de zanahorias está por aquí Y vamos a abrir el libro Nivel 29, no me había dado cuenta ¿what? Vale, construyo un mob de spawner, ya lo tenemos Colecta 64 flechas, 64 de bone meal A ver, vale, 64 flechas Bueno, de hecho aquí tengo más 64 de bone meal Pues bueno, lo tengo aquí en hueso No lo voy a descraftear, la verdad Pero lo tengo Make a wheat farm, ya lo tenemos Es una granja de cerigo Craftea 10 de pan Llevo crafteando pan desde que he empezado 5 lingotes de oro Están enfermos ¿what? ¿Cómo voy a conseguir 5 lingotes de oro, tío? Craftea 10 de wool Vale, eso sí que lo voy a craftear 10 de wool Me llega 7 Me falta wool, ¿eh? Buah, necesito Pero es que se han pasado un montón ¿What? Craftea una cama, esto ya lo he hecho Craftea un painting Esto lo podría hacer, un painting Así facilito Se hace así, ¿no? Painting ¿Cómo se hace? Marco Cuadro ¿Cómo se craftea un cuadro? Con lana Bueno, venga, va Voy a crafteármelo Pero es que me consume 9 ¿O cuánto me gastan? No entiendo 4 solo Ala, cuadrito por aquí Espero que no quede feo, por favor ¿Cómo que este? Yo qué sé Vale, tenemos cuadrito O sea, no es falta ahora mismo 10 de lana 5 lingotes de oro Entrar al nether ya lo hemos hecho Hacer una sewer game farm no lo hemos hecho Una matchroom farm no lo hemos hecho Created giant Esto no lo hemos hecho Todo lo que sean matchrooms no lo hemos hecho Vale O sea, nos queda bastante, ¿eh? Agua infinita sí que lo hemos hecho Small ponds no lo hemos hecho Cocinar 10 pescados ¿Qué tengo que cocinar? ¿10 pescados? ¿En serio? Construye 5 snow golems He de ir a farmear nieve ¿O what? Esto es hiper complicado Colecta 10 powered snow Colecta 10 enderpearls Esto, la verdad O sea, he estado spawneando mobs Durante no sé cuánto rato No he spawneado un solo enderman Esto no lo voy a hacer Hace una granja de abejas Ya lo he hecho Que lastea 10 velas ¿Qué coste tiene? Ah, con paneles Sí, pues no puedo Pues esto tampoco puedo Pues porque no tengo Césped Así que no es que no quiera Es que no puedo A ver, el libro lo voy a coger Un poquito de referencia, ¿eh? Porque misiones como Consigue 10 lingotes de 5 lingotes de oro Me lo voy a pasar por el forro Craftea 10 de wool Me lo paso por el forro también Make a sugar cane farm Esto es lo que vamos a hacer Diréis, ¿por qué te lo pasas por el forro? Pues porque no tiene ninguna utilidad Y es simplemente farmear Sin ningún tipo de gracia Y no me gusta eso La verdad Y como es mi gameplay Pues lo haré como yo quiera De la misma manera que el señor Ha escogido las normas Que él ha querido Y yo voy a seguir Las que a mí me gusten Vale Entonces, eso mismo vamos a hacer ¿Vale? Vamos a hacer una naranja De caña de azúcar Con la arena Con la caña de azúcar Y con el resource De agua infinita Para eso vamos a dormir primero Porque el phantom Nos va a dar molestando aquí Aunque, es verdad Quiero comprobar La iluminación que tiene la isla La verdad es que No nos hemos dado cuenta Que se ha hecho de noche Porque es que Está todo iluminado Y efectivamente Se ve muchísimo más bonito Que antes, la verdad Vamos a dormir Y vamos a hacer la sugarcane farm Muy bien Pues ya empezamos a estar Más completos Empezamos a tener un poquito Toda la alquimia ¿No? Que podría ser Todo tipo de cultivos Prácticamente Y muy bien De hecho, hasta los cofres Están llenando Y pues ya he hecho El cultivo este de cactus Lo he hecho con la máxima Optimización posible ¿Vale? En un 3x Es literalmente La mayor optimización Que puede tener esta granja Y como veis He colocado pues aquí Las alfombras ¿Vale? Pues para darle Algún que otro uso A la lana ¿No? Que era una de las misiones Consigue no sé cuánta lana Pues nada Aquí la tenéis No está toda ¿Vale? No están los 10 bloques De lana que me pide Pero pues bueno Un poco innecesario ¿No? Entonces vale Haz una caña Una granja de caña de azúcar Luego por otra parte Haz una mushroom farm ¿Vale? Lo de crea un mushroom gigante Supongo que lo dice Con el sentido de que Bueno De que haga crecer A uno de estos dos ¿No? Vale pues vamos a hacer Una mushroom farm Me interesa Me interesa la verdad Además que como ahora Tengo la iluminación esta Vale perfecto Dos huesos Como ahora tengo La iluminación esta De las calabazas Pues es muchísimo más cómoda Realmente Porque así no se me generan Mobs ni nada Aunque ya está bien optimizado Pero bueno por si acaso Las abejitas que siguen Merodeando por aquí Pero creo que se han muerto Muchas ¿No? O sea Solo veo una por aquí volando Aquí debajo No hay ninguna otra O sea creo que se han muerto Realmente prácticamente todas ¿Cómo ha pasado esto? O están todas en los paneles O si no no lo entiendo Cosa que es muy poco probable Ya que es el día Pero bueno Muy bien pues vamos a hacer una granja De mushrooms No se que tan mal puede salir esto Ya que no tengo ni idea De como se hacen Probablemente La granja de hecho requiere tierra Porque creo que no tengo Oh si que tengo Que suerte he tenido En la misma zona Y vamos a ver que tal Oh gente Ya está hecho Vamos a hacer así Pim pim Ya veis que Bueno no es que haya crecido Es que lo he metido con el polvo de hueso La verdad es que soy un poquito impaciente Para este tipo de cosas Y bueno que para algo está el polvo de hueso Entonces nada Ahora que haya crecido Vamos a terminar de Colocar todas las losas Que he hecho un campo Extremadamente grande La verdad Para la tontería que es esto Pero bueno Más que un campo Es para evitar que no se caiga nada Y teóricamente Le debería dar así Y deberían crecer Ya tenemos ambas misiones De hecho Si me permitís Este mushroom Siempre crece más pequeño Que yo sepa Así que si me permitís Vamos a Volver a recolocar esto Aunque no es necesario No es necesario Para absolutamente De hecho lo voy a quitar Lo voy a quitar Porque veo que este También me ha salido mal Y este había seguido Las pautas correctas Como no pueden crecer De maneras Raras Como hacen los árboles Pues no es necesario Realmente Se lo he hecho Pues para taparlos De la oscuridad Pero como tampoco Voy a usar esta granja Y si la uso Pues la voy a usar Cuando sea de noche No me preocupa Así que nada Ya tenemos las dos mushrooms No las voy a coger Simplemente las voy a dejar de aquí La verdad no me interesa Eso sí Voy a hacer un cofrecito Por aquí Y lo voy a poner Tal que aquí Aquí encima Para guardar las mushrooms Y pues nada Perfecto ¿Cuál sería la siguiente misión? Si por curiosidad Porque ya hemos hecho ¿Vale? Esto ya lo hemos hecho Esto ya lo hemos hecho La granja de champiñones Ya lo hemos hecho Crear un champiñón gigante Ya lo hemos hecho Y craftear 10 mushrooms Oh shit Ya Champiñón ¿Cómo se llama? Zeta No me sale ¿No? Claro para construir Pero Si te busco Es esto ¿No? Un sofado de champiñones Vale Pues sí que voy a tener Que farmearme esto Bueno afortunadamente Se pica rápido Se tala rápido Perdón Pero voy a necesitar 10 O sea que voy a tener Que farmear Relativamente bastante Y si ahora puedo farmear Con total comodidad Pues gracias a Haber hecho esto correctamente Y haber puesto Un buen muro La verdad Los dos champiñones Me da solo una racha De estas Ah con solo uno ya Ah pues Pero si con solo uno Ya voy tirando Espérate 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 El champiñón Los de champiñones También me van a dar Más de 10 Porque si me dan más de 10 Me hago ahora mismo Cuoco ¿No? Porque no sé Que más pide Nada Nada más Me han dado más de 10 A ver No No me falta uno Me falta uno En serio por uno Me voy a poner aquí Ok Vamos a hacer esto así Los vamos a dejar crecidos Porque me gustan más Estéticamente Vamos a dejar aquí 10 champiñones rojos Esto también lo vamos a dejar Por aquí Esto lo voy a dejar Por aquí Por si acaso Y lo que sí que voy a hacer Es castearme aquí Los cuencos Que como me sobra la madera Tal cual ¿Eh? O sea me sobra Directamente 10 cuencos Ah no 40 Me he pasado ¿No? Bueno Pues ya tengo todos estos Mushrooms Que sinceramente los voy a guardar por aquí Tampoco me interesan Y perfecto Ya tenemos todas las misiones De Mushrooms Ok Estoy bastante contento La verdad Estamos avanzando relativamente rápido Ok Siguiente misión Coleccionar 64 Birch logs Y creo que ni siquiera Ha crecido este árbol Lo cual No es lo mejor La verdad Vale pues voy a tener que generar Voy a tener que Que farmear este árbol Tío No me queda otra Ok Pues 64 De esta madera Venga Tope Muy bien pues ya estamos al final De esta primera parte De la Skyblock Y es que hemos cumplido Un montón de misiones Estamos en el día 50 ya Y pues hemos terminado De hacer esto De los Bueno de Un bosque De Abedul He farmeado el stack De tronco de Abedul Y las misiones Que nos quedarían Serían Hacer un Vale Un recurso infinito De agua Que esto ya lo tenemos Luego por otra parte Hacer un pequeño estanque Esto lo podríamos hacer Vale Cocinar 10 pescados O sea que esto Si o si lo tenemos que hacer Conseguir 5 snow golems Que básicamente Deberíamos conseguir nieve Conseguir 10 enderpells Esto no lo voy a hacer Porque es que de momento No he conseguido ni una Ya han pasado 50 días Hacer una bifarm Ya lo tenemos Castear 10 velas No lo tenemos Tener Vacas No lo puedo conseguir Porque no tengo césped 10 bookshelves Lo podría conseguir Pero es un poco tedioso Con los wandering traders Lo podría llegar a conseguir Pero me parece también Lo mismo improbable Porque llevo 50 días Y tendré 6 de cuero O algo así Craftear un pastel Tampoco puedo Y obtener un disco de música Que esto es un poquito Lo que vamos a hacer Para el siguiente episodio Diréis poquitas cosas Bueno no os preocupéis Porque ya rellenaré yo Con más retos Para intentar Compensar los que no he hecho ¿No? Básicamente Ojito Ojito El doble esqueleto Vale perfecto Pues ahí nos llevamos Un par de flechas más Que la verdad es que sí No uso el arco para nada No sé para qué quiero las flechas Pero bueno Y pues nada Hasta aquí Este vídeo No puedo disparar a mi mismo Ah yo creo que lo he hecho Pima Pima Venga Pues nada gente Hasta aquí este episodio Número 50 Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Compartidlo con la gente Que os caiga bien Y con esos que no os caigan bien Pues no No queremos aquí gente mal rollera Y pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Chao Suscríbete Dale like Comparte